A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A continuación, high-knee jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. ¡Impresionante! Ya has pasado la marca de un minuto. Sigue ejercitándote. A continuación, saltos de tijera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. A continuación, corriendo en el lugar. ¡Sí! Ya has estado haciendo ejercicio durante dos minutos. ¡Buen trabajo! Sigue adelante. Cuatro, seis, ocho, diez, dos, cuatro, seis, ocho, treinta. Tiempo de descanso. Llevas tres minutos. Llevas tres minutos. Buen trabajo y sigue haciendo ejercicio. Golpes de puño. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, puente de glúteos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, seis, ocho, nueve, diez. Ocho. Nueve. Veinte. A continuación, ruleta rusa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, dos, tres, ocho, nueve, veinte. A continuación, sentadillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. ¡Felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. ¡Suscríbete al canal!